Son menos uno, deberían salir los sobres de cien mil y me estoy poniendo cachondo Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video ¡Suerte! Necesito un tot, necesito el séptimo, el séptimo, puede, tiene que venir el séptimo Bueno, no, bueno, un if que te lo agradezco de todo corazón que vengas Pero esta semana tiene que ser if caminante Todo así como está, entero, me lo guardo, dale Un tot más, el séptimo, necesito el séptimo, dale, pin, pin Bien, bien, dos bolitas que vos decís, ¡Bien! Pero no, te digo que me haría una ilusión, una ibraja Bien, bien, con el nivel de estrellitas, bien, pero no Hay leyendas, hay top ten, hay toch Del carajo, y necesito uno de ellos Me guardo absolutamente todo, marquisio, y necesito el toch Mirá, mirá, me voy a poner acá por la pelotifar Mirá, hay toch Camina, 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 por favor que sea toch Se veía venir, se veía venir Quiero felicitarlo a Sulejmani porque me ha tocado más de tres veces en dos días Digo que hijo de mil putas Veinticinco mil sobres tengo para abrir, ¿sabés qué? ¿Qué? 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 Es el momento del toch, te lo pido por favor ¿Otra vez? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Dos veces seguida? Tanto me querés Chiellini, encima que te tengo en el club, me toca dos veces seguidas Necesito un azul Me camina ¡Oh my god! Tiene que ser acá Te pido por favor Hijo de mil putas ¡Brasilero Neymar! ¡Neymar! ¡Neymar es Neymar! ¡No, no, 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 Couty, Couty, Couty! Se festeja, se festeja, se festeja este if Se festeja mucho este if Había otro bolón Muy buen Muy bien con este doble if Muy bien con todo esto Bien, bien ¡Necesito el pitujo! Te lo pido por favor Azul Azul, por favor No paran de salir if Es increíble Está hástima que es una semana del orto Porque imaginate una semana de tos con top y duro ¡Uh! Es azul el escudo del Inter Es azul la bandera ¡Pero no es azul, hijo de mil! Puta No te estoy pidiendo un, 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 un touch Te pido un touch Un touch Te pido por favor La puta madre que me parió Otra vez vas a ser vos En serio, Fideo Bueno, un ping pong Es un touch De los que va a venir de Serie A Pero no es lo que quiero Los estoy abriendo sin confianza Te juro por Dios Que no sabía que estaba Tiene que venir un pitujo ¿Viste? Pero hay de todos colores, hermano De todos tipos de colores Pero, bien, bienvenido Me encanta, me encanta Creo que es el primer héroe Que meto Pero necesito un azul Un azul Metí naranja If caminante De todo tipo de colores Si no viene el azul Me estoy poniendo loco ¡Oh! ¡Oh my God! Es el momento Es el momento Te pido por... Alexis Sánchez O Arturo Arturo La puta madre Sorete duro Todo bien Pero necesito un azul No es muy difícil Lo que estoy pidiendo Otro if Muy bien Un sobrazo Pero necesito un azul No quiero ser reiterativo Necesito un azul Y sería como el pack opening Con más cantidad de colores Y más variados De la historia Que no se está dando de momento No paran de llegar Es admirable Pero necesito azul ¡Ay Dios! No quiere venir Es increíble Bien Bien look Siguen lloviendo if Básicamente Siguen lloviendo if De todo tipo Color Pero no viene El querido Ansiado Esperado Deseado Pinochiado Tots Mi bandera española ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! El chino Silva Debería haber sido Tots No estoy jodiendo Pero no es lo que dice ¡Dale! 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 Necesitamos la presencia De un Tots De un Tots En el pack opening De cara de Kiko Repetimos Tots Por favor Presentarse en el pack opening No se pueden quejar El pack opening Arcoiris Que estoy metiendo No se pueden quejar Es el momento Es el momento A ver A ver Por fin un Tots A ver Es el defensor Es cantado Que es el defensor Es cantado Que no es el defensor Y es Ali Es Ali Es Ali Bien Ali Bien Ali Por fin Por fin Caminante Tots Ali La rompiste hermano Por Dios lo que tenés que sufrir Cuando vi la banderita inglesa Dije No me estés jodiendo Que es este defensor todo No Es Ali Bien 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 Pack opening Arcoiris del carajo Metimos No me puedo quejar No se pueden quejar Absolutamente De este pack opening Arcoiris Pero voy por algo más Ahora bien Ya un poco más relajado Me vengo a FIFA Jackpot Y voy a abrir Estos sobrecitos Estos sobrecitos Porque estos ya te tienen Algo garantizado Muy bien Con ese Leguan Después lo que tenés que hacer Es ir pasándote las monedas A tu cuenta Con el sistema De pasarte las monedas Poniendo al jugador Y demás Que es muy fácil Que ustedes ya lo saben Yo garantizo Que se vayan pasando A medida que vayan necesitando Otro A ver Totipack Totipack En el primero Tuvimos Profit A ver acá Bien Con el Tony Cross Casi 495.000 monedas Y quedamos un poquito abajo A ver Vamos a abrir otro de Totis Te lo pido por favor Otra vez Tony Cross Me encanta que salga Tony Pero me gustaría encontrarte otro No te estoy metiendo Vamos de nuevo con este Te pido por favor Me tocó un Leguan en el anterior ¿Ves? Y te tocan estos dos Que le hacen default A ver un Man of the Match Vamos a abrir uno de estos A ver que Man of the Match Nos toca Ponele que Ponele que estuvo bueno Ponele Vamos a comprar otro Team of the Tournament A ver A ver A ver Nos mal acostumbramos Con el Leguan Pero Pero ojo Porque metimos un muy buen Lacazette Y un Mertens Que nos da 503.000 monedas Un pack Que vale 250.000 monedas Por lo cual Casi duplicamos El Profit Que nos garantiza Este sobre Gente Recuerden que en la descripción Del video Primera línea Van a tener el link De FIFA Jackpot Recomiendo que si quieren Probar suerte Lo hagan Nos vemos en el próximo video Ha terminado el pack Opening Arcoiris Épico 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 Chau 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 Chau